Música Mira estas imágenes, te parecen horribles Entonces, ¿por qué carajos no te haces ver esos dientes chuecos que tienes? ¿En dónde? Ah, en Dental House En Dental House te pueden ayudar con la mejor atención Si mencionas a BN Periodismo obtendrás un 20% de descuento Dental House está ubicado en el subsuelo del CSNU Un gran cambio Amigos y amigas, Guayaquil Un fin de semana violento vivió la ciudad de Guayaquil en diferentes sectores En medio de diversas crisis como los apagones, Ecuador no es un lugar seguro para vivir Y una de las ciudades más golpeadas por la delincuencia es Guayaquil Era la tarde del 12 de septiembre de 2024 María Daniela Icaza se encontraba viajando entre Daule y Guayaquil Cuando sujetos armados interceptaron su vehículo y la dispararon La directora de la penitenciaría del litoral, María Daniela Icaza Viajaba en el asiento del copiloto cuando fue interceptada por sicarios armados Que dispararon contra ella Esto ocurrió a solo 3 kilómetros de la cárcel de la que ella era responsable Ella tenía 31 años y el 12 de octubre habría cumplido 32 Si es que las balas no hubiesen truncado su vida Era la nueva encargada de la penitenciaría del litoral La cárcel más convulsa del país Y no contaba con protección policial Ambos funcionarios no se trasladaban en carros blindados a pesar del alto riesgo de su cargo El 27 de septiembre de 2024 en la isla Trinitaria Sujetos armados buscaban a su objetivo y lo dispararon Pero de paso asesinaron a un menor de edad en medio de una presunta lucha por territorios Guayaquil sigue sufriendo de violencia Hasta abril de 2024 según datos del Ministerio del Interior hubo 485 muertes violentas Pero como está distribuida la delincuencia organizada en el puerto principal Según reporta Primicias En el sur de la ciudad están los lagartos y Mafia 18 Y también los tiguerones En Cristo del Consuelo están los tiguerones y los lobos Mientras que en el barrio Garay están los latinquín Los ataques y crímenes múltiples que se reportan desde finales de junio Tendrían que ver con una nueva guerra entre organizaciones Presuntamente entre Mafia 18 y los tiguerones Son los rostros más visibles que forman parte de la estructura criminal Mafia 18 tiburones Esta banda delictiva que se desprende de los lagartos Ahora son señalados como responsables de los últimos hechos delictivos Registrados en el puerto principal Y a esto se le debe sumar que en las últimas semanas Se ha identificado la presencia de los latinquín y chonekillers En la zona de tránsito entre el centro y sur de Guayaquil Sea por procesos de migración criminal o por operaciones con bandas aliadas Una cámara de seguridad captó los momentos de terror Que vivieron los habitantes de las calles 36 y Maldonado, suburbio de la ciudad Quienes se encontraban en un juego de bingo cuando delincuentes en un carro color negro Llegaron para asesinar a una persona con varios disparos También se reporta que existirían disputas entre los tiguerones y los fatales En el noreste de Guayaquil Conversamos con la periodista Carol Noroña Sobre la violencia que debe resistir el puerto principal Y las bandas criminales que se encuentran en esta ciudad No estamos hablando de bandos, de los lobos, los choneros Estamos hablando de que hay otras bandas y que hay una fragmentación a todo nivel Y cuando tú no tienes un control hegemónico en una zona Va a haber muertes Eso sucede y va a seguir sucediendo Y he visto también en barrios como Esmeraldos Por ejemplo, barrios como la isla Vargas Torres Donde tú vas en una zona tan bella Donde no hay ni siquiera una casa comunal Tienes a los niños de entre 5, 6, 7 años Corriendo en la calle, una calle polvorosa No cimentada, digamos Y luego de repente, de un momento al otro Está ahí una balacera Las razones para el crecimiento de la violencia en Guayaquil Son tres El acceso al Océano Pacífico Porque la droga se puede camuflar en contenedores Y en embarcaciones pequeñas La cercanía que tiene Guayaquil con ciudades de frontera Y la poca institucionalidad y control por parte de las autoridades Que permite la permeabilidad del crimen organizado En este año, estas organizaciones delictivas Quisieron hacernos ver de que ellos ya son fuerzas Son carteles que ya tienen un poder económico Tienen un poder armamentístico Y que están decididos a hacer frente al Estado Es más, quieren formar un Estado paralelo Sin embargo, como dijo Carol Quizás la génesis de todo esto Es la ausencia del Estado Y de políticas públicas que puedan mejorar el proyecto de vida Para los niños, niñas y adolescentes De hecho, ellos son las principales víctimas Y a veces, victimarios De la violencia criminal en Guayaquil Hacía una persecución que dejó como resultado Tres jóvenes abatidos y uno herido De acuerdo con la Policía Nacional Los cuatro eran miembros del grupo de delincuencia organizada Los Fatales Que opera en la zona Uno de los fallecidos era menor de edad Víctimas porque según datos oficiales Entre enero y agosto de 2024 Ecuador registró 403 asesinatos a menores de edad Siendo Guayaquil la principal afectada con 206 casos Y victimarios porque hay menores de edad que son reclutados Por los grupos de delincuencia organizada Y en Guayaquil como en Durán Existen escuelas de sicarios que lo comprueban Desde la plataforma que estudia el crimen organizado en América Latina Inside Crime Advierten que entre enero y junio de 2023 La Policía Nacional de Ecuador detuvo a 1.326 menores de edad Entre los 12 y 17 años Por delitos como porte ilegal de armas Sicariato, microtráfico, robo, entre otros Y estos menores de edad serían los que reciben entrenamiento Para convertirse en delincuentes Ellos son los más permeables Ellos quieren salir de sus hogares Y ven como una opción por medio de la narcocultura Ingresar a una estructura delictiva para hacer dinero fácil E independizarse a corta edad Un menor de 12 años puede llegar a ser de 3.000 a 4.000 dólares mensuales Entonces ya no le interesan los estudios Los niños, niñas y adolescentes que habitan los barrios marginales de Guayaquil Son los blancos ideales para las bandas de delincuencia organizada Pues a menudo viven en hogares disfuncionales Con profundas carencias económicas Además que estas organizaciones también reclutan directamente en los centros educativos El viernes por la noche en la cooperativa Juan Montalvo Un padre y su hija fueron asesinados frente a un taller de motos ¿Pero qué hace el gobierno ecuatoriano con Guayaquil? Este jueves 3 de octubre de 2024 El presidente Daniel Novoa emitió un nuevo estado de excepción Que incluye a varios cantones del país Entre los que se encuentra Guayaquil Ecuador declaró el estado de excepción en Quito Y en 6 de las 24 provincias del país Ante el incremento de la violencia de grupos de narcotraficantes A todo esto se suma una inversión nacional de 150 millones de dólares Del Banco Interamericano de Desarrollo Destinado a programas de seguridad en Ecuador ¿Pero es suficiente? Porque militarizar las calles Centralizar las cámaras de seguridad E invertir en armamento Son recetas que ya conocemos Pero que hacen poco Y es que el problema también se encuentra en otros sectores Como la justicia O la corrupción dentro de instituciones como la policía nacional Y la naciente cultura del narco Que es muy difícil de cambiar Desde BN Periodismo nos resta decir que Guayaquil tiene un índice de homicidios De 84 por cada 100 mil habitantes ¿Es iluso pensar que esto algún día disminuirá? Para mitigar la violencia en Guayaquil Es esencial adoptar un enfoque integral Que no solo incluye el fortalecimiento de seguridad Sino también el desarrollo social y económico Quizás así se rompa ese círculo de violencia Y se pueda construir una sociedad más pacífica ¡Shh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!